De histórica calificó el gobierno la inversión de 10 millones de dólares para la compra de medicamentos que permitirá, aseguran, un abastecimiento de 100% al finalizar 2019. Estamos hasta el tope de medicamentos, medicamentos de uso delicado, medicamentos oncológicos, medicamentos para diálisis, antibióticos y que en general son medicamentos críticos. Lo que ha entrado hasta ahorita representa alrededor de 5 millones de dólares, que es como el 56.8% del 100%. Entonces nos falta todavía un poco más para completar un poco más de 10 millones, que es lo que decía el doctor Alaví, el viceministro, que estamos esperando que entro, que esté entrando. Todo eso está entrando, pero tenemos que hacer primero la distribución, el abastecimiento, porque aquí ya no cae. Es primera vez en la historia que aquí ya no cae. La comisionada presidencial Carolina Bernal aseguró que la inversión en salud permitirá que la población cuente con los medicamentos durante los primeros meses de 2020, pero hizo un llamado a los diputados para aprobar el presupuesto general de la Nación en tiempo. Ahorita vamos a preparar la compra del 2020 y por eso pedimos que nos aprueben. Mientras esa compra no se haga, nosotros tenemos este tramo, este colchón de estos medicamentos que van a ir ingresando y que completan esos 10.5. ¿Por qué les explico esto? Porque eso se llama planificación, planificación de cara a abastecer el medicamento de la gente y a que nosotros en enero no estemos corriendo por un medicamento, que en febrero no estemos corriendo por un medicamento. Estamos nosotros en unas líneas paralelas, comprando, abasteciendo, redistribuyendo, volviendo a comprar. Con los recursos lo podemos hacer y por eso le pido a la Asamblea apruebe ya el presupuesto 2020, que ahí tenemos nosotros los 85 millones para garantizar estas correas continuas de compra y abastecimiento de medicamentos. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.